¡Hola, hola mi gente! ¡Bella! Seguro que este vídeo no los va a aburrir, porque voy a hacer un vídeo donde van a saber algunas cositas más de mí y bueno, de un invitado especial, invitada, especial que tengo, que es... ¡Tararán! ¡Mi hermana! Vamos a repetir, vamos a repetir... ¡Mi hermana! Mi hermana Laura ¡Hola! ¡Hermosa entrada, hermana! Hoy vamos a estar haciendo el tag de la hermana A ver, vamos a hacerlo en tres fases, la primera fase va a ser un audio donde vamos a grabarnos los ojitos, tipo los retos esos de tiktok que se han hecho y vamos a responder quién es más no sé qué y quién... Dale, lo vamos a hacer rápido, pon el audio Dos mil años más tarde Tag de la hermana ¿Quien es mayor? ¿Quién es más alta? ¿Quién es más guapa? ¿Quién es la más ordenada? ¿Quién es la más tonta? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es la niña de mamá? ¿Quién es la niña de papá? ¿Quién pelea más? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más el dinero en tonteras? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñosa? Y por último, ¿Quién se molesta mucho más? ¿Se atrasó, no? Pues eso, después veremos entonces qué dijimos porque ahora mismo no sé qué tú dijiste y qué yo dije, bueno, en fin. En esta segunda parte voy a estar respondiendo unas preguntas que me pusieron en un sticker de preguntas en Instagram donde puse fotos nuestras. Les voy a estar poniendo aquí en pantalla. Y dije, pregúnteme lo que quieran saber. Y bueno, me preguntaron algunas cositas y eso. La pregunta que más se repitió fue ¿Cuántos años se llevan de diferencia? ¿Cuántos años nos llevan? ¿Se llevan nueve días? La segunda pregunta fue ¿Son hermanos de ambos padres? No. La mamá de ella y mi mamá no son las mismas. Sin embargo, se llaman igual. Dice. Sí. ¿Cada cuánto tiempo se ven? A ver, Laura, responde tú. En casa siempre festejamos los días especiales juntos, en toda la familia. Sí, o sea, nos vemos vacaciones. Exacto. Nos vemos bastante, pasamos las vacaciones juntos. ¿Solo son ustedes? No. Tenemos un hermano, que aunque no sale en los videos, pero bueno, existe. Este es nuestro hermano. ¿Te puedes poner fotos aquí? Es guapo, ¿eh? Y bueno, descríbanos en tres palabras. Descríbanos en primeros mil tres palabras. Laura, inteligente, estudiosa, muy perseverante. A ver, Laura es muy extrovertida, muy sociable. Y a mí es muy inteligente. Muy perspicaz. Vaya, guapo. La tercera parte de nuestro video va a ser una especie de preguntas. A ver, explícalo tú, Laura. ¿Tú? Bueno, van a ser las diez preguntas que tenemos preparadas para cada una. Y cuando nos equivoquemos, si yo me equivoco, ella me va a echar como a afeitar en la cara. Va a afeitar. Se la robamos a mi abuelo. A nuestro abuelo. Se puede enterar que la cogí un poco, estaba perdido aquí. Y es carísima cuando se está viendo. Son preguntas algunas sencillas. Otras preguntas son... No entrando, pero bueno. ¿Qué besáis uno cada mañana? Avena. ¿Algo con avena? ¿Has tido de avena? No. Café con leche. La avena es por las tardes. No funciona. Quieren quitar la tapa. Ay, madre. Exageré. Exageré, exageré. ¿A qué le tengo miedo? ¿A todos? ¿Cuál es mi resucción favorita? Quinta. ¿Qué tipo de música escucho? Seguro, atacadera. Oiga nada. ¿Cuál es mi sueño frustrado? El frustrado que nunca voy a poder cumplir. ¿Y qué quería decir? ¿Qué? ¡Es bailarina! ¿Cómo te? Me gusta hacer tres cosas. ¿Qué te asustes todo? ¿Eres mi ídolo? ¿Yo? No. Selena Quintanilla. ¿Qué edad tenía cuando doy mi primer beso? 17, 18. Por ahí está. ¿Qué se me da mejor hacer? ¿Qué preguntas tan mal por ti? Por ejemplo, en la cocina. ¿Panelera? ¿Panelera? Yo voy a salir con la cara limpia de Quinta. ¿En qué ciudad del mundo me gustaría vivir siempre que yo vivo? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es? No, voy a tratar siempre. Parcelona. ¿Qué no suel me da tan bien? ¿Coset? ¿Qué edad? ¿Cuál es mi pelo favorito para vestir? ¿Negros? ¿Soy más de pantalones o vestidos? ¿Vestidos? ¿Cuál es mi visita favorita? ¿Cuál o...? ¿Cuál es mi visita favorita? Porque me da pena verte con la cara así. ¿No? ¿Platanito? ¡Por Dios! ¿Aquí ya no hay un descartero? ¿Serie favorita? ¿Élite? ¿Qué? ¡No! ¡Sabe! ¡Para nada! ¿Cuál es suave? ¿Sabe? ¿Qué dice más toni? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ok! ¡No me ha caído! ¡No! ¡Es lo que más odio de las personas! ¡Que te mientan! ¿Qué parte de Cuba no he visitado? ¡No! ¡Muchísimas! Pero como tal que en... ¡Esta es un misterio de que parte! Bueno, no lo haría entrar nunca. ¿Cómo prefiero tener el pelo? ¿Así o fresco? ¡Así! ¡Así! ¿En qué periodo de mi vida yo no volvería? ¡Ah! Cuando... Ah sí, cuando estudió violín. Sí, y lo abandonó. Por último, la pregunta más random de todas. ¿Qué prefiero? ¿Sacarme sangre en la vena o el dedo? ¿Adeo? ¿Adeo? Si ganas a la lotería, ¿qué sería lo primero que comprar? ¿Un celular? Puede ser. Y bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Así terminamos. Espero que se hayan divertido con este video. Nos hayan conocido un poquitico más. ¡Sacatita! Miren, barra atrás de acá. Si te gustó este video, suscríbete. Dale like, comparte, comenta. ¡Los quiero mucho!